Buenas noches en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción la media vuelta de Luis Miguel la canción está en tonalidad de sol mayor entonces fíjense el re quinto lo vamos a empezar acá en la tercera y vamos a tocar con el dedo tres para poder digitar bien en la tercera en el traste 14 entonces vamos a tocar ahí y luego en la segunda del traste 12 y luego fíjense con qué dedos va a hacer dedo tres primero en la tercera y luego dedo uno en la segunda del traste 12 y luego dedo dos en el traste 13 de la segunda y luego dedo tres en el traste 15 de la segunda y luego el dedo uno otra vez en el traste 12 de la primera y luego el dedo dos en el traste 13 de la primera va a sonar así y luego voy a poner el dedo uno en el traste 14 y el dedo dos en el traste 15 de la primera y la segunda y aquí voy a hacer pull up fíjense tres veces un dos tres lo puede ser sencillo tocando con el dedo tres debajo del dedo dos en el mismo traste en el traste 15 y nomás tocar así suena bien pero es es con jamerón o sea toco hago el jamerón y luego pull up o sea toco miren es traste 14 traste 15 toco una vez y luego con el dedo tres golpeo la primera en el traste 15 y luego con el mismo dedo tres jalo esa misma cuerda para que suene este es el pull up cuando jalo primero martilleo el jamerón y luego jalo y ya cuando lo toco seguido suena así entonces va a sonar así miren o sea toco eso y luego otra vez con la pizada de 14 y 15 y luego caigo en 12 y 13 y va a sonar así y luego aquí aquí voy a tocar en la tercera traste 13 con el dedo tres y luego traste 12 con el dedo dos en la segunda y luego caigo en traste 12 y traste 13 de la primera y de la segunda entonces va a sonar y luego me voy hasta hasta traste 7 y 9 primera y segunda y va a sonar y caigo en 10 y 12 de primera y segunda y voy a caer en traste este 9 y 10 perdón 8 y 10 de primera y segunda entonces la más la primera parte aquí de esta segunda parte es en la tercera y la segunda y luego ya pura primera y segunda y luego otra vez tercera esta es la tercera parte tercera y segunda voy a tocar traste 11 traste 10 traste 11 en la tercera traste 10 en la segunda y luego primera y segunda traste 10 y traste 12 y luego 8 y 10 y luego 7 y 8 y luego 5 y 6 y luego 4 y 5 y luego me voy hasta otra vez hasta acá atrás y voy a tocar toco traste 12 y traste pero ahora voy a poner el dedo 3 en la segunda para poder poner el dedo 2 en la tercera voy a hacer traste 12, traste 13 de la segunda traste 12 de la primera traste 13 de la segunda y traste 13 de la tercera y voy a hacer primera y segunda y luego remato en tercera y luego otra vez 10 y 12 y luego ah y luego pura escala o sea empiezo en 10 y 12 y luego 8 y 10 y luego 7 y 8 5 y 7 y luego 3 y 5 y luego este 2 y 3 y luego caigo en 7 y 8 y luego aquí en 7 y 8 voy a hacer como un re pero es un acorde de sol voy a empezar traste 7 y luego con el dedo 2 el traste 7 de la primera es tercera, primera y segunda y voy a hacer aquí de la tercera a la primera y luego caigo en 7 y 7 en 5 y 7 y luego aquí subo a tercera voy a hacer tercera, segunda, primera séptimo traste en tercera y segunda y quinto traste en en primera que voy a hacer y luego caigo aquí hago una mini cejilla con el dedo 1 en el tercer traste y luego hago toco el dedo el traste 4 con el dedo 2 y toco de tercera a a este de tercera a primera entonces todo va a sonar y el acompañamiento del retinto vamos a empezar en la menor ahorita al final voy a explicar los acordes y sería así que voy a hacer un recinto en la menor si una Que te vaya, si hago, que vas porque hay en re7, que te vaya, y luego talaga tal, re menor, sol7, a la hora, mi7, si hago aquí re menor, sol7, y luego hago do, a la hora que yo quiera mi7, te detengo, yo sé que mi, re7, yo te si menor, mi7, porque quieras la menor, re7, yo soy tu dueño, y ahí sigue lo mismo, yo quiero que te vayas, re7, por el mundo, y luego re menor, aquí en el re menor, y sol7, solamente hago, para abajo, para arriba, y luego para abajo, para arriba, si, yo quiero que te vayas, por el mundo, y luego, y luego do, y luego mi7, te conozco, mucha la menor, y luego re7, yo quiero que te vayas, si menor, con tu labio, mi7, para que te compare, hoy, por siempre, y luego re menor, do, do, de, perdón, re menor, sol7, y luego do, encuentra un amor, encuentra un amor, o sea, do, y luego mi7, mi7, que te comprenda, y re7, y quieres que te quiera, más que si menor, y luego mi7, entonces, yo daré la media vuelta, y luego re7, ese es el coro, cuando muero la tarde, y luego re7, entonces, yo daré, si menor, la media vuelta, y me iré con el sol, ese es el coro, cuando muero la tarde, y luego, y luego la tarde, y luego li7, y luego le7, y luego la tarde, y luego mi7, ahí se acaba, y el requinto al final, vamos a empezar aquí, entraste cinco y siete, y luego siete y ocho, y luego ocho y diez, Voy a hacer aquí Diez y doce, si son cuatro pisadas Uno, dos, tres, cuatro Y luego remato con el dedo tres En el traste trece de la tercera Y luego Y hago el final otra vez Nada más que aquí remato En la última pisada Ya no voy a hacer Le quito esto Eso ya no va a ser, nada más Cuando llego a traste dos y tres Ahí remato en do Que es la última pisada Entonces va a sonar así Ahí se acaba Bueno, espero que les haya servido Que les haya gustado, suscríbanse al canal Tenle like y compartan en sus redes sociales Nos vemos hasta la próxima Saludos desde Monterrey